¿Qué es vos? ¡Muy bien! ¿Dónde están? ¡Bien! Ok, vamos a saludarnos con una canción, ¿por qué? ¿Tú sí quieres saludar? ¡Ya! ¡Ya! Ok, bien fuerte todos con sus deditos, ¿ok? ¡Una, dos, tres! ¡Prim! 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 ¡Qué me quieres saludar! ¡Hola amigo, ¿cómo se va? ¡Hola amigo, ¿cómo se va? ¡Hola amigo, ¿cómo se va? ¡Hola,ifer~! ¡Muy bien, chicos! Las deshakamos, vamos a saltar más rápido, pero la vamos a saltar más rápido si me dicen, ¿qué delezo yo? Yo sé... ¿Ayer comandes? Yo ya sé... Oui ou... Lunes, Marte y Hielo. Muy bien, parece muy bien. Ok, ¿y cómo está el clima y el pura, chicos? Frío. Frío. Ya, tú, bueno, vení tu olor. Solos. Vamos a cantar la canción y muestra el solecito. Un, dos, tres. Sol, Marte y Hielo. Sol, Marte y Hielo, hoy es mañana, toda la semana. Lunes, Marte y Hielo, jueves, suena. Vamos a cantar todo el mismo. Muy bien. Oigan, chicos, ¿se acuerdan? Ahorita lo voy a checar. Oye, esto es el del sur. Esto está yendo con más fuerza. Sí. Oigan, chicos, vamos a cantar. Pero vamos a cantar. ¿Se acuerdan que hay unas figuraciones de acá? Sí. Esto, yendo, vamos a ver otras formas. Mira, vamos a poner atención. ¿Ustedes me van a decir qué es lo que ven aquí? ¿Sí? ¿Están listos? Sí. Ok. Ok. ¿Listos, listos? Sí. Aquí. Chicos, ¿qué es lo que ven aquí? Un helado. Un helado. ¿Y qué más? Un triángulo. Un triángulo. Un triángulo. Muy bien. Y una cometa. Y una cometa. Ok. Y una cometa. Ahí está. Ok. Aquí tenemos estas figuras de qué, ¿qué? Triángulo. Un triángulo. ¿Y este? Un helado. ¿Y este que está aquí? Una cometa. ¿Y están completos? No. No, están completos. ¿Qué les falta? ¿Un pedacito? Sí. ¿O la mitad? La mitad. La mitad. ¿Y cómo podemos ponerle la otra mitad? Completos. ¿Cómo? Dibujándolo. Dibujándolo. ¿Pero quieren ver la otra mitad? Sí. Mira. Aquí. ¿Yo te cuento qué? Un espejo. Un espejo. ¿Uy creen que el espejo nos ayude para poder formarlo completo? No. A ver, vamos a descubrirlo. ¿Quién me quiere ayudar? Yo. A ver, ¿lo pueden ver de ahí, chicos? Sí. ¿Sí se ve? ¿Se formó? Sí. No. A ver, vengan para caminar aquí de este lado para que puedan ver. A ver, ¿no? Se ve completo ahí. ¡Órale! Ya vieron. ¿Ven que si nos ayuda? Mira. ¡Guau! Ahora vemos el helado. A ver, vamos a ver si el espejo nos ayuda que se vea completo. ¡Órale! A ver, vamos a abrir el trombo. A ver. ¡Sí! ¡Guau! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! Ahora, ¿qué les parece si los dibujamos con nuestro lápiz y los coloreamos en nuestro libro? ¡Sí! ¡Vamos a buscar la cámara! ¡Sí! 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 Vamos a ver páginas 20 de color amarillo. ¡20 de color amarillo! ¡Sí! 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 ¿Listo? A ver. Un programa que está aquí en el centro de color amarillo, Alberto. ¡Vamos! ¿Me dice cuando ya esté listo? ¡Ay, no puedo! ¿Búscalo? 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 ¿Ok? ¡Andrea, ya sé que abajo, ¿en qué? ¿Ok? ¿Búscalo acá si no puede? ¿Ok? Ahí, recorre su libro, ¿sí? Ahí, muy bien. ¿Con este lápiz? Sí, lo dibujas con tu lápiz y luego lo vamos a colorar. ¿Cómo está? A ver, vamos a ver. ¿Ya está listo todo? Sí. A ver, Mariel, ¿ya todos con tu lápiz en su mano? Sí. A ver. ¿Listo, listo? ¿Qué? Muy bien, ¿enhorita? ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué pasa? Sí. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Aquí están. Muy bien. Ok. Estamos listos. Vamos a dibujarlo. ¿Están listos? Sí. Ok. Vamos a hacer una línea hacia abajo, hasta la esquinita. Ok. Sí, déjame prestar tu espejo. Ahorita te lo presto. Y luego de aquí lo vamos a hacer para cerrar. ¿Ya lo hicieron? Ya. ¿Sí se ha formado el centro completo como lo que hicimos en el espejo? Sí. Sí. Ok. Ahora vamos a formar. La cometa. No, el helado. El helado. El helado, fíjate tú, es con mucha tensión. Es una mitad y lo cerramos. Y luego le ponemos un piquito para formar el cono. Y ahora cerramos hasta que lo deshame. Listo. Listo. Ahora hay que... Y el último, el... Vamos con el rombo, con el cometa. Sí. Sí, ya están todos listos. Ok. Fíjate, para romper el cometa necesitamos hacerlo de este puntito hacia la esquina. Y solo nos abrimos. Y ir a la esquina hacia el centro para abajo. ¿Listos? Sí. Ahora vamos a colorearlo. Oh, hoy vamos a colorear. ¿Con sombrayola? Sí, con sombrayola o con color. De madera. Ajá. De madera. Ok. Y todo va a hablar. Muy bien, chicas. Yo lo voy a pintar azul. No, porque mira, chicas, ayer, y luego de aquí, hacia acá. Yo lo voy a pintar azul. ¿Mariel? Ya. Inténtame, Mariel. Hacé de azul. Yo lo traigo, Mariel. Yo te amo. Y yo lo voy a arreglar de aquí, 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 abajo. Tien, anda. Vamos hacia arriba. De aquí, hacia la esquina. Y de la esquina, hacia abajo. Ah, vamos. ¿Qué ves tú, así? Ahora vamos a colorear el color verde. La escuela de arriba. Sí. Ahí va. Mira. De color verde. Vamos a hacer el momento, ¿quién? El color verde es más.